No me gusta la gente que no mira los ojos, que se esconde en las redes para criticar No me gusta la gente que se va por vencida y se dice a sí misma es tarde para cambiar No me gusta el que mira por encima del hombro o esperando una cola se pone a resoplar No me gusta la gente que no ama la vida, que escupe en la calle, que grita en el bar No me gustan para nada esas personas, sin embargo a lo largo de mi vida he sido todas Menos mal que te pude identificar un poco antes de que me jodas Tengo una pelea interna desde que nos conocemos y le echo la culpa a lo de afuera Y hoy me he dado cuenta que aquí el único culpable es la parte de mí que hace que no vea Que si miro hacia adentro seguro encontraré alguna razón Un pequeño detalle, un bañito escondido por el cual un día cerré mi corazón No me gusta la gente que se olvida del mundo, me parecen cobardes y egoístas sin fe No me gustan los tipos, esos que van de duros, porque sienten que así es como la vida les ve No me gustan para nada esas personas, sin embargo a lo largo de mi vida he sido todas Menos mal que te pude identificar un poco antes de que me jodas Tengo una pelea interna desde que nos conocemos y le echo la culpa a lo de afuera Y hoy me he dado cuenta que aquí el único culpable es la parte de mí que hace que no vea Que si miro hacia adentro seguro encontraré alguna razón Un pequeño detalle, un bañito escondido por el cual un día cerré mi corazón Somos lo que criticamos y al dejar de criticar sale lo que somos Y es la sombra de la ambidia la que viste de alquitrán, flores de agua y plomo Somos simplemente espejos caminando, deslumbrándonos los unos a los otros Con el tiempo unos entienden su función y otros acaban rotos ¡Suscríbete al canal!